¿Cómo compartir un video utilizando Whatsapp web desde nuestra computadora? Es muy sencillo, para eso vamos a escoger al usuario que queremos enviar el video. Le vamos a dar donde dice archivo, bueno en este símbolo de archivo y nos vamos donde dice fotos y video. En este apartado nos vamos a buscar el video que queremos compartir. Vamos a compartir. Este, ¿vale? Vamos a compartir este. Esperamos que cargue. Y listo. Aquí ustedes pueden escribir algún mensaje. Que comparto el siguiente video. Muy bien. Le damos a enviar. Y prácticamente es todo. Y nos vemos próximamente con un nuevo video tutorial.